Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Kingdom War for Cybertron Maximal T-Rex Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver la parte frontal, la parte delantera del empaque de la caja de esta figura Bueno, y acá podemos verla, acá podemos ver en primer plano la cara de este personaje Que es un repintado de Megatron, de Megatron Beats Wars, también de Kingdom War for Cybertron Bueno, y acá podemos verlo, bueno, podemos ver que el T-Rex morado con verde es Megatron Y el rojo y el T-Rex rojo con azul es T-Rex Y bueno, y acá podemos ver unos comparativos en modo robot de estas dos figuras, tanto Megatron como T-Rex Bueno, y acá podemos ver la parte posterior de la caja del empaque de esta figura Bueno, y acá podemos ver que se simula un enfrentamiento entre Megatron y Maximal T-Rex Y acá podemos ver la parte posterior y desde arriba del modo animal de esta figura Y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao